No fue una idea mía porque yo estaba estudiando a la madrugada como estudio hasta las 4 de la mañana e hice zapping en un momento después de ver algún film y me encuentro en el canal Alegro con este maravilloso conjunto que no lo conocía honestamente y primero no me di cuenta que eran ciegos y después haciendo atención me di cuenta y me pareció algo tan maravilloso. Yo me dije, voy a averiguar todo porque realmente es un ejemplo porque nadie se imagina la tarea que tienen, la tarea enorme porque le tienen que pasar las obras a Braille, que tienen que aprender de memoria. Hablé con Merallo que es un encanto de persona y un gran director y que realmente contribuye a esto de una manera espléndida y entonces me explicó cómo lo hacían y yo le dije, yo quiero tocar con ustedes, quiero tocar con ustedes porque realmente se merecen tocar con una disculpa en la falta de modestia con una figura internacional y me dice, vos harías eso? Yo digo, sí, yo lo haría, pero feliz. Y así quedamos y decidimos el tercer concierto de Beethoven porque se acerca el año de conmemoración de Beethoven y elegimos este concierto que fue el primer concierto que yo toqué cuando tenía 9 años y medio. Estamos ensayando y es distinto porque yo tengo a mi oído las orquestas con las cuerdas, pero lo hacen maravillosamente y con una paciencia ejemplar y espero que va a salir muy bien.